Con su plata y con su inteligencia, usted puede llegar a ser presidente de la República de Colombia. Sí, juro. Vos sos un bandido y para eso no necesitas ser ni alcalde, ni presidente, ni parlamentario. Es un levantado. Con plata, pero levantado. Esto se va a llamar Tranquilandia. Pablo, te están acosando de narcotraficante. Pablo Escobar, el patrón del mar. Episodios estrenó, lunes a viernes, a las 10, por Ella Ni. ¡Suscríbete al canal!